Paso la luna Paso la luna Paso la luna Paso la luna Tu fuerza impulsa y por venir, caronillo, caronillo, agua y verdor En fin ya enfundes a mi pincel Surcas la tierra, ciegas un lecho, de alor y nojo, vas a dormir Bañas el burro y la gran obra americana Que implantó el hombre en tierra venezolana Para construir su tarea sobrehumana Las más justas no sobre la inmensa Guayana Bajo el mortal por siempre estará deseoso De poder ser el lecho de tu reposo Y al mirarte caronillo me das ganas de vivir Y sería el más feliz al recorrerte hasta el fin Quiero caronillo de amor, que pinto Dios aquí Bramas con furia, mojas el viento Tu fuerza impulsa y por venir, caronillo, caronillo, agua y verdor En fin ya enfundes a mi pincel Surcas la tierra, ciegas un lecho, de alor y nojo, vas a dormir Y al mirarte caronillo me das ganas de vivir Y sería el más feliz al recorrerte hasta el fin Y al mirarte caronillo me das ganas de vivir Y sería el más feliz al recorrerte hasta el fin Y al mirarte caronillo me das ganas de vivir Y al mirarte caronillo me das ganas de vivir